Mariana y Parrea. Señora Mariana, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Pues maravilloso ver que tanta gente tiene puesta la camiseta de juguetón. En esta ocasión se trata de Total Play, también de Grupo Salinas. Súper animados ellos. Se encuentra Ivette Arellano Esparza, gerente de Bienestar, que se encargó de hacer toda esta colecta, ¿verdad? Platícanos, Ivette, ¿qué mensaje le darías a los niños que van a recibir estos juguetes que tienen ahora en sus manos? Estamos muy emocionados por este logro, porque Total Play es una empresa muy comprometida con la niñez de México y nos complace muchísimo haber podido cooperar con un granito de arena para hacerles llegar estos juguetes, estas alegrías y que conecten estas emociones. Perfecto, pues de esta manera de verdad que les agradecemos inmensamente todo el cariño y compromiso con esta campaña. Ya es bastante tiempo que vienen apoyándonos, ojalá que así sea el próximo año. Y de ese lado se encuentra Benasco, ya listo para recibir a más gente aquí en Contenedor. Ya listo, y me da mucho gusto presentar empresas que a lo mejor dices, oye, ¿qué tiene que ver una empresa de recibos electrónicos en el juguetón? Ah, pues Mega Practical durante varios años es una empresa que ve el juguetón, que cree en el proyecto y que viene a donar juguetes. Sí, estamos muy contentos de unirnos a esta causa por quinto año para hacer feliz a los niños de México. Te presento a María Soledad del Río Guerrero, ella es representante legal de Mega Practical y que viene con parte del equipo y con estas pequeñitas también inculcándoles el valor de lo que es dar, porque los mejores regalos vienen del corazón, ¿sabías eso? Sí, el mejor valor es la generosidad, que todos se unan a aportar a México y ayudarle. Muy bien, ahí está señor, seguimos en la fiesta del contenedor. Gracias a Mega Practical, hay muchas formas de hacerlo. Sí, el ramo de tu empresa no es la juguetería, pero pues te lo han tomado en algún apoyo para hacerlo, ¿no? Atento estoy, mira el reloj, escucha las campanas, el momento llegó. Detrás de la puerta descubrirás un mundo extraordinario que te asombrará. Hoy la esperanza está de vuelta.